Esta es la Aveduría Ciudadana por la puerta, falta la puerta de la entrada aquí a la Quebrada del Guarrús por la Diabora 51 más séptima. Es que se ve estos recicladores ahí haciendo pues todo su trabajo y dejando cantidad de basuras acá en la Quebrada del Guarrús. Este sí lo es Siri, la Aveduría Ciudadana y pues el señor Efraín no ha querido hacer nada desde en Cali y vamos a tener que pues entutelarlos para que esto mejore de alguna manera. Porque mire lo que pasa por tener ese portón abierto como ustedes lo pueden observar allí. La Aveduría Ciudadana está denunciando esto, el Torredo Espinas está denunciando la personera también que se apersone, que vale la redundancia debido a que cuadramos eso y el señor Efraín dijo que venía a mirar o mandaba a alguien y nunca ha mandado a alguien hace dos meses y entonces aquí está la prueba de que en la noche mire todo lo que se hace, el reciclaje y es un camino pues de los muchachos allá para entrarse hacia el fondo. Pero si se le ponen la puerta se evitaría esto que estamos viendo aquí en este momento, la separación de residuos acá. Si lo es Siri, Aveduría Ciudadana, este es Si lo es Siri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero por YouTube. Este es Si lo es Siri, Aveduría Ciudadana de Si lo es. Estamos otra vez insistiendo con este problema de esta puerta aquí en la entrada de la diagonal 51 con calle Novena Oeste, este es Si lo es Siri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Y esta es la puerta de la discusión con Encali porque tenemos apenas esta nave y la otra nave falta para evitar precisamente que los recicladores o las personas que están consumiendo se estén metiendo a toda hora en este lado de la diagonal 51 con calle Novena Oeste en esta parte de Siloé. Aquí hace falta la puerta, una nave y acomodar la otra para evitar precisamente todos los problemas que se presentan acá en esta zona de Siloé.